Primero te interrogaré acerca del infierno. Dime, ¿dónde queda el lugar que los hombres llaman infierno? Debajo del cielo. Sí, ¿pero en qué lugar? En las entrañas de estos elementos. ¿Dónde somos torturados y permanecemos siempre? El infierno no tiene límites, ni queda circunscrito a un solo lugar. Porque el infierno es aquí donde estamos. Y aquí donde es el infierno, tenemos que permanecer. El carrete y no el hilo. Ay, qué buena mi ludito, que me va a regalar hilo rojo. Aquí está. Es esta. Qué lista eres, niña. Pero búscalos tú, porque yo ya no veo nada. ¿Cuántos ojos distintos? Cuéntame algo de don Alejo. Mira, esos eran los hilos de Blanquita. Pero como a ella ya no le da la cabeza para coserla, don Alejo dejó que yo me los trajera. Pobrecita doña Blanquita. Se enloqueció desde que se le fue su angelito al cielo. Si quieres, ahí hay muchos hilos de colores. Búscalos tú. Está peor que yo. No, si ya los tengo aquí, ludito. Los estoy escogiendo. Qué lista eres, Manuela. Y qué inteligente. Qué lástima que te gusten tanto esos hombres tan malos. A vieja como yo, tú no vas a llegar nunca. Ay, cruz diablo, bruja. Oye, oye. ¿Eh? ¿Qué quieres, mi patroncita? ¿Qué bailes? Ay, no. Es muy temprano todavía. ¿Don Alejo se muere por verte? Todavía le han tomado bastante vino. Ándale, Manuela. Yo bailo cuando están todos bien cohetes. Así triunfo más todavía. Y si quieres darte antes una calentadita, vámonos para allá adentro. ¿Con usted? Vamos, Manuela. Como usted diga, don Alejo. No, mujer, era broma. Yo no le hago. Ándale, Manuelita. Votos, sí, por el degenerado, no. ¡Votos! ¡Voera, vio, vio! ¡Voera, vio! ¡Voera, vio! ¡Voera, vio! ¡Voera! Son profesionales de la danza. Y no tienen por qué meterse conmigo. Sino que de hecho, bueno, me tragan a la noche y me largo. Total, para algo la contratan a una. Ya, ya, Manuela. No nos quites el placer de tu baile. ¿Pero qué no oye usted estos muertos de hambre? No me quieren. No entienden mi arte. Tú, patrona, dile a la Manuela que de mi bolsillo le redoblo la paga para que perdone a todos estos ignorantes del olivo. ¿Ya oíste, mujer? Ándale, toma. Por usted, que es un padre para todos nosotros. A medias con un licenciado. Tú y yo propietarias, la mitad en todo, de la casa y de lo que nos vaya quedando. Y ya nadie me iba a correr. Y con tu recámara arreglada a tu gusto. Pero, ¿y si no puedo? Sonza, tú nomás te quedas tranquilita y hacemos tanto a don Alejo. Ay, qué lío. No pienses en eso ahora. Piensa en que yo soy la macha y tú la hembrita. ¿Y luego firmamos con el licenciado? Sí. No te creas de lo que te dije. Que don Alejo nos quiere ver. Solo lo dije para asustarte. Él quiere que yo le cuente. Se va a confiar de mi palabra. A mí sí me gustaría quedarme contigo, japonesa. Claro, como dos amigas. ¿Cómo nos íbamos a reír tú y yo? Tranquilas. Estoy aburrida de tanto padrote. Qué bonito iba a ser. Ya nunca volver a cambiarme. Y tú me cuidas y yo te cuido. A ti no te gustan las viejas. Lo que te gusta es hacer ríos. ¿A quién te dijo a qué? Está bien. De una vez entonces. Pónganme el relicario, chiquillos. Vámonos. Aquí se curó la enferma. Yo salgo hasta el final. Yo soy el plato fuerte, corazón. Y el más sabroso. No, Cloti. No pongas eso. Porque pensándolo bien, lo que les voy a bailar es la leyenda del beso. Que es más dramática todavía. Pero tú me tienes que acompañar. Porque es un baile donde una mujer muy bella encuentra dormido a un jovencito en el bosque. Pero muy... muy guapo. Pero que está como embrujado. Y el pobre ni ve, ni oye, ni come, ni nada. Pero entonces, dice la leyenda, que él va a volver a vivir cuando una mujer muy bella pase por ahí. Por ese bosque donde él está como dormido. Pero, ¿y yo qué diablos hago? Espérate. Tú te quedas sentadito aquí. ¿Y qué, Manuela? Aquí. En medio de la pista. Está cayendo la tarde. Y una mujer muy divina estaba recogiendo flores en el bosque y se perdió. y que ve de repente pues al hombre más primoroso del mundo. Pero qué desgracia. Parece que está todo muerto y se acerca. Así. Así. Y lo mira. Y le gusta tanto que aunque él esté muerto que aunque él esté muerto le dan ganas de darle un besote y se acerca. ¡Ay! Lo besa. Y ella se está yendo cuando él se despierta. no estaba muerto. Y él le pide a ella que le dé un beso en los ojos para ya no ser ciego. Sí. Un beso en los ojos para ya no ser ciego. ¡Ay, viejo! Tú me tienes que decir bésame en los ojos mi amor. ¡Ja! Yo no te digo nada pinche jotón. Pues si no me lo dices ya no bailo. Bueno, bueno. Bésame en los ojos vieja puta. ¡Ja! ¡Ja! Entonces la mujer divina esa mujer divina nada de eso que dices. Ahora. Y él ve por primera vez lo divina que ella es y le pide que le dé un beso en las rodillas. Un beso en las rodillas para poder caminar. ¡Ándale, güey! Pídemelo. Bésame en las rodillas, Manuelita. Entonces ella tan buena que es se agacha a besar en las rodillas. Pero como ese gatona se equivoca. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh!